La muchachita del guaguampo con estilo moderno que bellas son, bailan muy bien, tiran pasillos en un segundo por donde quiera, son las mejoras del mundo defendiendo su bandera son las mejoras del mundo defendiendo su bandera La muchachita de hoy baila con mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Oye, te invito a bailar conmigo mi negra al ritmo del guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Mira, no lo dejes pa' mañana bailar hoy y tú verás que rico mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Si tú no sabes yo te lo enseño y tú verás como gozo yo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Oye, te invito a bailar con mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Música 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 Todas las nenas de Cuba bailan con mi guaguampo Sabroso, báilalo, báilalo, gózalo Y tú verás, tú verás guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Ay, pero qué rica se pone la fiesta mi negra cuando suena un guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Anda, dame un chazo y tú verás mi negra que rico es mi guaguampo La muchachita de hoy baila con mi guaguampo Música Música